Aris tiene que hacer algo, porque Aris no quiere cocinar, a veces no quiere meter la mano ahí y hay que hacer algo. La casa de los famosos. Mari Pili dice que Ariadna no hace nada y que la tienen que poner a limpiar. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que, recientemente, tanto la agrupación Tierra como Fuagua, se ha propuesto que el público vea que todos los elementos están siendo activos. Por ese motivo, Mari Pili le comentó a todo su escuadrón que ellos no se pueden quedar atrás. Como son bastantes, se van a comenzar a turnar para hacer diferentes cosas. La cocina, el desayuno, lavar el baño, etc. Son un equipo completo y pueden hacer parejas de dos para que sea más sencillo. Pero, bajo ningún término, pueden permitir que solamente Fuagua se encargue de la limpieza y que, de cierta manera, ellos queden como flojos que no hacen nada. Cabe destacar que, hasta hace poco tiempo, prácticamente Fuagua no hacía mucho, pero ahora se han puesto las pilas y por eso Mari Pili comienza a decir que ellos no se pueden quedar atrás. Entre todo esto, mencionan que Ari no está haciendo nada, no quiere cocinar, no quiere hacer esto y tampoco lo otro. Por ese motivo, Mari Pili ya dijo que la va a tener activa. Y después de esto, nos percatamos como el grupo Fuagua, en efecto, menciona que no les gustan los comentarios de Mari Pili. Y al final, nos damos cuenta de como Ariadna tiene que hacer algo de aseo para que no digan que no hace nada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.